Música Pidiendo al Señor y a la Mamita Virgen Cada minuto que nos llene de su esperanza Todo el mes estamos en esto, gracias Una maravilla, una maravilla Cómo nos vamos a ir llenando, llenando de esta esperanza Y hoy día 4 nos dice así La esperanza que no puede fallar Hijo mío, la esperanza cristiana se apoya sobre los méritos de Jesús Y por lo tanto no puede fallar La Iglesia Santa de Dios, fundada por Jesús Vivirá por los siglos de los siglos Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella En la tierra hay muchos que enseñan Pero no practican Por lo tanto su vida queda vacío De aquella gracia que hace fructificar el bien En Jesús y con Jesús Es posible realizar la conquista La esperanza cristiana se apoya en los méritos de Jesús Por lo tanto no puede fallar Es el amigo, el único amigo que nos falla Sí, el único Todos fallamos Yo creo mucho en la amistad Tengo maravillosas amigas Yo me creo una buena amiga también Pero creo que también le he fallado a mi amiga Como ellas me han fallado a mí Porque somos humanos Pero lo importante es reconocer esa falla Pedir la disculpa Y cuando nos podíamos abrazar Un gran abrazo A veces sin palabras En el amor del Señor Así que No lo olvidemos nunca Por eso es la alegría esperanzadora Porque es el amigo que no nos falla Y no nos va a fallar nunca Y dice Nuestra santa iglesia Hoy día con todo lo que está pasando Hoy día con todas las calamidades Con todas estas divisiones Que estos obispos que están hablando Se han dejado arrastrar por el satanás Que los lleva al mundo Quieren darle gusto al mundo Para sentirse hoy reyes Y desgraciadamente Se han dejado apabullar Han olvidado la oración Se han alejado del Señor Se han puesto a ser, a ser, a ser Y se han olvidado de ser Pero no nos desalentemos Porque nos dice Las puertas del infierno No van a prevalecer sobre ellas Lo dice el Señor Por lo tanto Pase lo que pase en la iglesia de Él Y Él la va a sostener siempre Y que pasa por esto Porque somos humanos Y nos caemos Así que hermano, hermano querido Y dice Que con Solo el Señor Es posible Llegar a la meta Solo con Él No vamos a buscar Que el tato Que el evidente Que los vicios Que hoy Fumate un pito Y te vas por ahí Y vas a ver Que todo te va a cambiar Vamos a ver el evidente Que te va a mostrar Donde vayas Por la felicidad Hermano, hermano querido El único que nos falla Es el Señor Y Él te ha dicho A ti y a mí Yo soy el camino Yo soy la verdad Soy la vida No tengas miedo Yo voy a estar contigo Siempre Así que Digamos Hoy día a la mamita Virginia Ayuda a la mamita Para no desviarnos Del camino Y confiar Siempre Siempre En tu hijo El mismo que nos falla El mismo que nos falla